¿Eh? ¿Dónde está? Está ahí ¡Eeeh! ¡Open, polla! ¡Gelos magios! ¡Casi me ha matado, gilipollas! ¡Le ten! ¡Apagando, bro! Me ha pasó por delante ¡Eeeh! ¿No me han matado? ¿Por qué Jesús no puede? ¿No ha querido? ¡Se ha salido la foto! Pedro, contra el palo ¡Pinch, pinch! ¡Hepo ya el bus! ¡Hepo ya el bus! ¡Que me hago, que me hago, que me hago! ¡Esto de coña, tío! ¡Muito, manito! ¡Muito, carajo! ¡Muito, carajo! ¡Muito, amigo! Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo A diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto como yo cuando Los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo. Chicos, nuevo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo un tanto distinto Os quería hacer esta intro muy rápida Para daros un poco de contexto Realmente sí que es una scrim que jugamos con Nene y Torres Porque, bueno, Mazo, que es un amigo De Nene, también lo considero amigo mío Jugador mexicano, tenía la red CS Y le cancelaron la scrim anterior Me habló mío y digo Hostias, pues estaba en directo Digo, jugamos con Torres y Nene Como si fuera una scrim de un profesional Y así le hacemos el favor a Mazo Para que pueda calentar Así que yo creo que ha quedado un vídeo muy interesante Espero que os guste Obviamente pues desde Norteamérica Vamos con ping y no nos lo tomamos muy en serio Pero creo que ha quedado un vídeo muy muy divertido Así que si queréis más vídeos así Pues like, suscribiros Y disfruten del vídeo ¡Vamos a jugar! No se quedó tía Va, comms, comms, focus, focus Lo que me va a hacer es dar comms 130 ping No he jugado nada Yo no quiero jugar a la... Tienes 140... Ah, ¿Reiniciamos server? Oh, no, aguantamos, va Que vayamos a ganar a estos ¿Qué coño es, tío? Estoy atrás Nene, si ganas a estos Podríamos decir que eres main event player, ¿eh? ¿Le ganan, Nene? Sí Prácticamente Si ganamos a Mazo Eres mejor jugador mexicano que él, ¿eh? Sí, siempre lo he sido ¿Tabo? Es un gesto feo, ¿eh? Es un gesto feo lo que acabo de ver, ¿eh? Pero no Tú no querías comear para un vídeo Venga, comea, comea, comea Es tuya Mira cómo da peino Derecha, bro Es tuya Fake, 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 sí, sí ¡Nah! ¡Oy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? He vuelto Oye Sí Comea, comea, nene Comea Sí, ya Faking Tú me estás jodiendo Eso, Doven A ver Esto va Oye, soy muy malo Racequit Esto va, bro Me salgo para que no se vea mi nombre, bro Sigo Eres malo, ¿eh? A ver El que sea El que ha hecho un paking así o tú, ¿eh? Voy a, bro Sí Te lo ha dejado, ¿eh? Vamos a subir rápido, ¿eh? ¿Sí? ¿Popea? Sí Sí Y llega nene Sí De nada, bro Cuando quieras Te la chupo lo que quieras Sí Te ha venido generoso, ¿eh? Otra Otra ¿Pide la gráfica? Es que no entiendo ¿Tú sabes? ¿Qué gráfica? No, es que no me dejo Lo voy a dejar Qué bien, eh Ya Te la gana, en verdad, nene Qué bien Dejo el boost Aquí voy yo Estoy en medio Mosty No, en medio, malito, mosty, ¿no? He dicho voy yo Él ha dicho medio Cualquier cosa Menos, mosty Has sudado cuatro pollas lo que he dicho Trilla Totim, bro ¿Pero por qué me lo ha dicho? La vez que me está rompiendo ¿A cross them up? Bitch I got it I got it, motherfuckers Wake up, nene Wake up, eh, honey Wake up, tu rap Tu puta madre, bro Ha venido activo hoy, eh, también Oye, bro He llegado, bro He llegado pedazo de mierda, eh He llegado de culo Oye, pero tú vienes agresivo, eh Ah, no Hasta ver lo que es corrido No, es bien No, es bien No llego, eh, no llego Que bueno, bro Que bueno, bro Sigue Oh Ya Free shot Tiro humilde Te he pegado Dale, bro Cuidado, está ahí, poltero Talento, eh Talento, eh Talento, eh Talento de qué Es malo de mierda Joder 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 Hola, Kake, ¿cómo estás? Es muy bien 52, eh, eso lo diré Nuestro titulo azul Sí, sí, eh ¿Qué lo dirías, eh? Mayor elite ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me la caeis a mí? Os insultáis los dos Y de repente me caen a mí Pobrecitos van a perder en primera No están warmapeados De verdad, eh ¿Cómo warmapeados? En verdad, en verdad a mí la pelan O sea No me puede ser más indiferente este equipo Pero... No tengo boost, si no me meto Joder, ¿Dónde vas, nene, tú? Qué buen pick, bro Te he pegado no sé cuántas veces Espera, cállate, ¿no? Este es el estudio Torres Estoy ya Me han matado uno, bro Ah, que mazo se la come Qué bien Qué rico, ¿no? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Open, pobre Casi me ha matado, gilipollas Apagando, bro Me ha pasado por delante ¿Dónde está, Mystic? Menos mal ¿Qué era eso? No me han matado ¿Por qué Jesús no ha querido? He salido de la foto, eh Ha salido de la foto, eso sí La verdad Mira qué paseo Izquierda, bro Es que ya me viste Izquierda, bro Es que esa puta mierda Qué mierda estoy haciendo, perdón Estás solo y te pones a hacer eso, durito La verdad es que sí, eh Me he comentado No, pero está nene Está nene ¿Ves? I'm so good, motherfucker Son of a bitch No, ya Claro, que va, ya Hasta arriba, bro Oye Había intentado, pero no tenía boost No, no me he pegado, tío ¿Puede? Me acaba de atravesar, nene Me acaba de atravesar, nene ¿Qué ha pasado? Mira, la red que voy a meter, ¿qué es? A ver, métele, métele Es que bien Qué buena Qué buena red, cabrón Qué buena red, cabrón Te he leído, eh Supe que no tenía que ir, bro Free shot, free shot Le va, va Le va a dar, free shot Medio Picoque Mira, mira, se la quita de entre ellos Picoque ¿Pero esto qué es? Medio, medio Toma, toma, toma Medio Le va Te va a estar ya sin cara de defensa Era un enemigo No tengo boost, bro Yo solo salto Y mira el esfuerzo Salta Muy buena Ya voy yo, ya voy yo Gracias, bro Oye, ¿puedes dejar de trollar a RCS? Listen to the cops, eh Listen to the coup Ah, ya voy yo Yo te la he intentado dejar Pero si yo no voy No, es que Si yo no voy, pasa lo que pasa Si yo no voy Es que son malitos Es que son malitos Me ha acabado de atravesar Tranquilo, tranquilo Me han pegado 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 reet fail rir Yo con la short portuguesa y manos Joder, tu No tengo boost, cuidado A mi, me ve Está el tio volando, esperate Detrás, bro No tengo boost Me da su mierda Tranquilo, bro Está agresivo, eh Me ha sintagiado agresividad Que bien Si, si, si Venga, vas Enchu backboard Enchu backboard Oye, pero ¿Por qué estoy haciendo tanto backflip? ¿Soy gay? Que bien Pues no lo sé, la verdad Se han matado, se han matado Estoy metido, eh Que susto mapeado al salsa y picante, tío Está bien, está bien Si me la mandas izquierda, te lo juro Saco el clip del video, chaval Es que es una barbaridad, mira como va Lo han hecho lo mismo, bro Tu ya No me pillo el turbo, que tragedia Más grande Challengito, pongo en todo Me pongo en todo, allá voy Free, free No, no está, no está, yo estoy rotando Tienes que estar tú, pedazo de mierda, africano player Oye, pero Me pones a la izquierda Oye, y ese corte, pero ¿Para qué juegas? Me corto la rama Podería, no te preocupes Soy socorrido Yo confío No vuelvo a confiarme en mi vida Nene, me ves, me estás viendo, nene Arriba Hostia ¿Dónde lo han mandado tú? Me han robado el turbo, me han robado el turbo Oye, tranquilo Ay, 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 ay Tranquilo, tranquilo, sigo yendo Sigue, sigue yendo Hostia, ¿Dónde lo han mandado tú? Tu ya No va adentro Dale Me han robado todo, no tengo nada Ni ganas de vivir ahora mismo Qué buen pase, bro Tranquilo, mira dónde estoy, eh Si Perfecto, perfecto Fuera un pase a mazo Oye, pepo Venga ¿Torres medio? No puedo, medio Yo me bajo, no, yo me bajo Me, 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 me Toma, toma Me he follado Qué malo es, qué malo es Te van a matar, te van a matar, te van a matar tu culo Voy, 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 quita Allá voy Ya, esto es épico, bro Me he matado, me he matado Me he giro, me he giro Toma, toma, toma Fick, 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 fick Hay a bomb, hay a bomb Mátalo Mátalo, acaba con él Acabo con él Acabo con él Que me he tirado, que me he tirado Soy gay, soy gay, me tiro ¿Nene? Me encargo uno Medio, medio, medio Popeo, popeo Sigue, izquierda, izquierda Apullo, voyo, voyo Toma, nene Sigue, sigue, sigue Topo, topo No tiene turbo, no tiene turbo mazo No tiene turbo mazo To me, to the left Sigue Your dick is hard Ha llegado el cerdo Sigue Voyo, voyo, tranquilo Lo cargo Sigue, allá vas No puedo en todo, eh Estoy medio, yo estoy medio Atento, atento Faking Faking por qué Faking por qué Aquí estás de fake A mi papá Golazo Ahí, ahí Es que el golazo que voy a meter, ¿qué va a ser? Hostia Ahora me toca a mí Sí, sí, sí Hostia, qué mierda tú Gemadito Eres una mierda, bro ¿Torres? RLC es y no sabe ser pinch Por eso soy mejor Claro, será eso Faking Faking Oh, oh Qué buena, qué buena Me la ha parado, hijo de puta Me la ha parado a un golazo No, no, no Me la han parado, Torres Me la han parado ¿Te la han parado de qué, cabrón? Me ha robado el boost Sí, pero no tengo boost Me ha mangado el puto tú Gené Le hechizo, le hechizo Ahí está, ahí está Lo ha pillado Dale, dale ¿Torres? Poco en todo Ay, no le puedo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Te va, te va, te va Tranquilo, tranquilo No es gol, no es gol La quería tirar para ti, la verdad Uy, che, cuidado Casi me sale otro, eh ¿Estás ahí o...? Voy yo, pero... Tranquilo Uy, 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 uy No he confiado, no he confiado No voy a confiar No, eres puto, eh No puto tú No te bus, no te bus, eh Ahí voy Venga, dopo Escuadrazo 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 ¿Para mí? Escuadrazo, que golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Venga, medio, medio Venga, medio Venga, medio, medio Otro más Me voy para atrás Me voy para atrás Voy yo, voy yo Me ha chocado Le va a pegar un guantado Priam, Priam ¿Estás ahí, no? Me he cagado Sí, sí, tranquilo Se ha cagado, eh Se ha cagado No me he visto No te cagas Oh Sí Si te la ganas perdimos, eh Yo, Tardo, Maja Tardo, 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 Tardo Dime que sí Dime que sí No, se ha parado Se ha parado Se ha parado Hijo de puta Toma, toma Ahí está, ahí está ¡Vamoooos! Estamos en la RCA, chavales Tío, de verdad Me ha parado con las dos Me ha parado con las dos Me ha parado con las dos Me ha parado, tío No puedo más ¿Cómo se llama el team? L8, ¿no? Sí, L8 Qué tiro Te tiro Venga, tú, nene Me quieren, eh Me quieren, eh Me quieren, eh Let's go, chaval Perfecto, me sirve Mazo, me paga Tengo equipo Rapidito ¿Me sirve a mí también? Me sirve, vato Me sirve, vato A mí me sirve, eh Ganamos La verdad es que no nos ganan, la verdad Te desimpeadas, chaval Y nos juguemos Oye, pero ¿por qué me quieren fuera de ese team? No, no, te quieres ir tú, que es distinto Por cosas como esa Bueno ¿Qué ha pasado? Por cosas como esa ¿Pero qué ha pasado exactamente? Mira, tú has hecho pinch mal Ah, vale Bueno, a ver, pinch no No, pero a ver, a ver Si me tiran el com No te va Ya controlo, ¿sabes? Estamos piecing to the fucking coms Coms, 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 coms Claro, coms Si te tiro el com es porque te va alguien La verdad es que te ha robado el boom, nene Dile perdón No pasa nada, bro Ya puede Bloqueo medio, bloqueo medio No pasa nada, estoy bloqueando medio Termino y te bloqueo Toma, bro Qué golazo vas a meterte Me ves No sabes pegarse del suelo Me ves, me están viendo Sí, ya Hostia, demasiado Ahí, ahí, ahí no estoy, eh Claro que ya, a seguida Ya nene 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 Toma ¿Sí? Sí 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 Estoy ya, bro Psycho, psycho This is the moment This is the moment Estoy ready Estoy ya Izquierda Era open Ah, puedo darle, creo Era open, bro No Algo, algo Bueno Te quiero hacer una squishy, bro Bro, en realidad, creo que es squishy Ah, cositas Cositas de aquí Cositas de aquí Cositas de aquí Gracias, gracias Tío Buena nene Venía muy alterado hoy, eh Sí, eh Dimezada Fu On your left, dice ¿De qué va? Te amasó Tengo prisa ¿Qué va? Mira, te priumpeo Eso no Es ese Mira, fake, 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 fake Vale, vale Izquierda, izquierda 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 Ah, que no toco techo Me joden My bad Psycho No, 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 no Yo voy al fallo Vale Yo voy al toqueo ¿Ves? Joder Faking Me cago Tu prima Tío ¿Qué hace? Me la he comido Pues dímelo No me digas fake Claro, a ver Es que me la como como que pierdo credibilidad, ¿sabes? Es mejor fake No me digas fake cuando justo la dejas Faking Eso ha sido durísimo Claro, es que es retrasado Nos han hecho un kick of strats Nos han hecho un kick of strats Nos han haciendo strats Gustavo Muchisimas gracias por el prime Bienvenido, tío ¿Qué haces? ¿Qué? Claro, está claro ¿Qué pedazo de mierda? Chávez, Chávez Concentración Que remontamos esto La remontada que vamos a ver ¿Qué va a ser? Mira, mira Tranquilo, eh Oye Pero no vayan esos dos No es una lucha de ambos, tío Pero ¿qué haces, maldito? Que hable No, ¿qué haces tú? Pero ¿qué haces tú? No, ¿qué haces tú? No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? La fijeaba Y literalmente me cargaba al otro Puto maldito Pero tú me quitaste Tú me quitaste el balón, eh Puedo de izquierda Puedo de izquierda Puedo de izquierda Me voy del partido Me voy del partido Calma, calma Me voy del partido No, 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 no Por favor, no hagas eso, bro Deja de hacer pijam, nene Hay que ganar esto Perdón, perdón Que si no le te fichan ¿Qué haces? Estaba bompeando Pero yo el otro adelantó Toma, toma, toma He tenido un percance, sí ¿Derecha? Free shot, free shot, free shot, free shot Free shot, free shot Está ahí, está ahí, está ahí Hombre, ya Han pegado un guantazo ¿Pastan algo tiempo? ¿Monumental o qué? Pequeo, pequeo ¿El tamaño del obelisco o qué? Me pegan, chavales Sí, ya Dale, dale, ya No he llegado más rápido, bro Me venía de un ostión ¿Para mí? ¿O voy yo? Estoy ya Cuidado, eh Hay uno mi... Buen pase, bro Está bien, calculado Mira que pase te he pegado No, a Torres Claro, claro A Torres Péralo Péralo Faking Que buen fake Te la da, te la da Estoy ya, bro Izquierda Buen pase, bro Tapo Vaya No fuimos Con salsa Tapo Otra torres Remontada, eh Coño, que te has estado pegado, tú ¿Te fue Llamazo? La verdad, tuve que preumpiar porque me venían a romper el pulito No, yo, 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 yo A ver, no te va a engañar Si no hubieras haber deslagueado Yo hubiera deslagueado No pasa nada, no pasa nada, chavales Este ha sido un mal partido Nos hemos tinteado Este... Este... Lo hemos... Lo hemos perdido porque quisimos, ¿sabes? Bueno, uno ha querido más que a otro, eh Porque... Y porque... Nuestro árbol sí es una mierda, bro Respeta, ¿no? ¿Papi? Mira, torre ya está desolado, bro Mira, que fake Me... Toma, toma, peri Open La tiene torres, bro ¿Torres? Yes ¿Torres? ¿Se ha ido la llamada? Ah, vale, vale, vale Me dio... Me dio pa' mi de bol Toma Suck my cock, please Oye, ese la has quitado, eh Que estupego Combs, Combs, Combs No, tú, tú, pero Combs Y no le vas a hacer nada Y no le vas a dar al balón mismo Combs, ya Combs Deja el puto balón Si tienes a dos personas más en tu puto equipo Que no estás solo Combs, Combs No estás solo, necesitas ayuda, necesitas asistencia Tranquilo, que aquí estoy Claro Pues nada Estoy sudando, eh Estoy sudando, eh No te bus, chicos A ver, ha sido una... Nos ponemos uno a uno No pasa nada, chavades Es un uno a uno Sí, a ver, es para hacerlo interesante, ¿sabes? Claro, claro Más content No podemos sweepear a un equipo de RLCD, ¿sabes? Ay, Dios mío Oye, porque mis dos compañeros de equipo Están de porteros ¿Medio? Sí, you see me Nadie, por favor Es que es malísimo Es que eres muy malo ¿Qué cojones que se bote? 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 ¿Ese bote? ¿Qué cojones que se bote? Es una locura Me quiero llevar, tío Simple, sencillo Tienes tiros super fácil Seguramente un monstruo super normal ¿Qué ha hecho mi coche? ¿Qué? 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No lo sé Focuse Estoy en la derecha Qué bien Qué bien Qué astuto Cómo lo ve Torres Visión periférica Su cámara es una barbaridad Está disco, yo creo O de izquierda Dale, bro Toma Cuidado con el strat, eh, de nuevo La ve Torres como siempre ¿Qué coño está haciendo lo de Torres? ¿Torres? No, locura Hace fake Dice tú de combos ¿Qué han hecho fake? Me tiro ¿Por qué vas, Malu? Porque me apeteció Y porque está Torres en defensa y no tengo miedo De éxito Vaya, vaya, bro, tranquilo ¿Cómo que vas tú? Pinch Bueno Ha salido mejor que el tuyo, eh Bueno, a ver, el mío ha salido más fuerte pero raso No sé qué hago de la verdad ¿Y ese tiro de mierda? No sé, no he saltado ¿Torres? Oye Torres, comea, comea, Torres ¿Te ha bloqueado? ¿Te ha bloqueado? Eres muy bueno, Stig No puedo decir lo mismo ¿Qué? Digo decir lo mismo, Torres Después se vendió a Nene Soy Ronaldinho Caucho Chetao ese, eh Chavales, no os preocupéis Sí, sigue, sigue Me ha pegado Keep going, keep going ¿Infront? Torres está... Torres está a focus, eh No, no, infront no You are coming to your toast, la verdad, eh No, no comes ¿Cómo que no comes, Nene? ¿Where are you going? You are the last No comes No comes Madre mía, ¿Dónde se fue? Es de la tercera cuerda, eh Capo derecha Dale, bro, te sigo ¿Me ha ido Torres? Me la da, me la da ¿Ayuda? Estoy detrás de ti, estoy detrás de ti Lánzate Escuchame, he saltado y me ha petado con D-Day Esto es una mierda He vuelto No bus, no bus Bueno, bro Estoy detrás, sirve a petar Espérate que me carga el otro El otro no lo puedo A ver que no se haya lanzado, me ha desconcertado Me ha desconcertado Voy a dejar que... Sé que me ha salvado a sus cosas Me tiene respeto, eh Creo que soy más... ¿Qué ha pasado? You just fucked up, bro You just fucked up, bro Yo es que la he metido y dejado, la verdad Porque pensaba que está el Torres ahí You just fucked up Sigo, bro Venga, va Queda en 3 minutos, chaval Hay que ganar, eh Llevo 90 puntos, pero no pasa nada Open Claro Qué buen equipo tengo, tío Qué buen paso, Torres Qué buen paso, Torres 82-32 Vení, se mató, nene Gracias, bro Qué buen acta tú tienes, equipo Ya ve, bro Esto se cae a pedacitos ¿Cómo viene, nene? Otra vez, nene ¿Otra vez te come la tostada? Menos mal No, no, no Está buena la tostada, eh Va, fui a esto aquí Sí, pero como sigue el Torres Va cañón, tú Double No boost No boost Es tu nene, ¿no? O sea, Torres, perdón Te ha confundido conmigo, eh Cuidado Que va a ser el mismo playstyle, eh Free shot Mira que te vas complicado Podría haber chutado directamente Creo que era gol Sí Opa Cuidado, bro No tiene nada Nice, bro No, no Tú, Torres Yo te voy a ir medio No tengo que ir medio Supo, con todo Me comiste la tostada, eh Espérate, espérate Que me quiero bombear Tiempo, tiempo Bueno, quería hacerte un pase mejor, la verdad Pero eso es una mierda ¿Fui a este, qué? Hostia, pensaba que iba a dar otra Ahí Está detrás de tí, eh Hola Sigue, sigue ¿Por qué tú eres tiene tanto ping? No sé, tiene desde ping más que yo Bueno, 15 ¿Tú estás acostumbrado, tú? Es una palle ¿Te aco? Joder Menos mal, menos mal Me he llevado por delante, tú ¿Viene? Lompeo, lompeo ¿Qué es eso? Es que no sé qué hace Oye El corte es R7 que me acaba de pegar Torres Remata, pero Me da ganan a mí Yo le he ido a bumpear, ¿eh? Saiko, Torres, Saiko Era Saiko Deja de trollear Stake Pusho, pusho ¿Cómo que yo? Así es Hostias Venga Tranquilo Tranquilo Pero No, me bumpean Me bumpean Pero, ¿cómo me ha chocado, tío? Me ha caído encima ¿Cómo me ha chocado? Puedo a la izquierda Dale, toma Va a ser un abstracto Cuidado La verdad, no te va a engañar Yo no sé cómo perdí ese fist Y soy muy malo Hace fake Hace fake, hace fake Hace fake Hace fake Torres 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 ¿Equipo? No le ha dado, ¿eh? ¿Enfrente? Bueno, bro ¿A ti Torres? No se vas a meter, estoy Qué triste es la tu No llego, bro Ah, que voy yo Me quedo de espalda Oye Vaya prisa me ha pegado, tú Ah, Chris No more boost, no more boost No more boost Claro, si dejas de trollear ¿Pues yo de qué? Bueno, sí Pero un malito ¿En serio? Es que el pase que te acabo de pegar ¿Qué fue? Es que me has pegado un pepo Que yo no llego, bro Eres malito, ¿eh? Toma, toma, toma Oye ¿La Torres ahí? ¿Sí? ¿Taking? Pues chaval, está claro Que no ha funcionado Atrás derecha, nene Atrás derecha Atrás derecha, dale Como acaba de meter Un bagazo de FPS Sí, la sigla Hola ¿Torres? ¿O free shot? Sí, voy yo ¿Pedió? El medio debería aparecer Ah, no, el tirón no Vamos a llegar a él Puedo acordar Oye, me va con D-Day Cuando hago el WDash, ¿eh? Otra de ti Voy de una No le ha dado Cuidado ¿Estás ahí? Sí ¿Derecha? Sí, va, dejo Cuidado Cuidado Me da comida La verdad Te ha engañado Pero ahora que te saque nada bloquearás Está... Me ha abierto pensando Te ha bloqueado Luego he visto que no No, ahí va este La verdad No pasa nada No pasa nada No hay una solución ahora mismo ¿El golazo que vas a meter que es? Tío, como de la tan fuerte Me ha chocado ¿Qué, tío? ¿Me ha chocado? 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 Vamos, ¿estoy bien? No, podes estar los dos ahí un poco Oye Otra Que buena bomb, bro Eres un salvaje, eh Me da pasamazo Quedare así si no llega el otro Bueno, yo intento Estan duros, eh A ver si lo he umpeo Le he umpeo No lo puedo matar Si ¿Me di Nene? Si Lo intenté, la verdad La verdad es que pensaba Estaba comiendo también, eh Es privada, correcto ¿Otra torres? Te preumpearon, eh, cuidado Opa Joder, tú ¿Nene? Si ¿Te la cruzo? Que bien Cómo jugamos, eh Cómo juega este equipo, señores Venga, tú Creo que esta unilito para el Arl si es de Europa, eh Si, igualito Puede a la derecha Viene strat Sigue, sigue Allá voy Si Ah, que ni siquiera te he empujado Parete, la verdad No me lo esperaba, de verdad Allá voy Topo Que bueno eres No me engancho, que malo soy Estoy detrás de ti, bro A ver, me daba ganar y atrás Bueno, me da lo que hago en el pito Que golazo va a meter, bro ¿Medio? Bueno ¿La tocas, nene? Si Le podría haber robado el boost Lo voy le rompo, eh Joder, bro Pero, pero, pero Hasta como un peón me van con el lag, tú Que puto asco Que puto asco lo que acabo de hacer, eh Va a llegar tú, nene Si 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 Están jugando contra el equipo de Mazo Que nos han pedido que le ayudemos con el warm up Es que se mueve su coche de dado a dado y no puedo petarlo, tío Que puto asco Pensé que le bumpiaba, eh No puedo chutar, eh Me casi me gusta Está ahí Puede esperar Paso medio No llego Ni él Me lo cargo Lo que pasa es que me quiero tomar el torres Toma, nene Derecha, bro Como no vaya rápido te da ganas Gracias por avisarme, bro De nada, bro, pasos tomos ¿Ya? Si, derecha No tengo más boost, eh He caído ahí Me has reventado, eh No me lo he pegado en serio, tío Rotate, rotate ¿Estás diciendo a mí? Si, rotate WTF, bro Vaya Lo han cargado, ¿verdad? Oye, nene, si te ha pasado por encima ya el balón ¿Por qué no me has dejado y me has dejado a mí? Deja tirar nitro y rota para atrás No, no, no Eres un malo, eh Torres está a Focus, no Torres está en el quinto sueño ya Que lleva no sé cuántas horas sin dormir Buenas Me has encontrado, bro ¿Qué quieres que hagas y no te tiras? Y estás rotando Si No tengo boost, eh ¿No sirven mi circuito? No hay update Puedes con todo, eh Con ese, oh Corre flick Va a llegar, eh Estamos eco, chavalitos Nooo Ha estado bien, bro Bueno, chavalito, ha estado bien Se ha intentado, la verdad Me ha divertido Me ha divertido